Música Cómo se sabe de aquí.... ...buele a mi cuenta de que nos haces algo. Pero, ¿y tú? ¿verdad?, ¿cuántas tal? Lo que parte de aquí no se sabe de aquí. ¿Ustedes son rastroso? ¿No se sabe de aquí? ...cantos de gente... ¿Que te mando? ¿Habría? ¿e cómo va? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.